Música 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 Miren aquí Y quien puede Abracadabra Decirlo así Y con chispas desaparecer Sorprendidos no deben estar Estoy listo a responder Con las licuaguenas Pesas certificadas A su servicio En el staff Puedes portar con mi fuerza mágica Y su teneo realizando mal La metalita Kilométrica Matalarán para ver a quien soy Música 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 ¡Jubi, jubi, rubá! ¡Jubi, jubi, jubi, rubá! ¡Ve a mon paladín! ¡Ve a un poco todo sobre! ¡Yo estoy dispuesto por mi mente! ¡Ve a mon paladín! ¡Ve a mon paladín! ¡Ve a un poco todo sobre! ¡Yo estoy dispuesto por mi mente! ¡Tiene un amigo fiel! ¡Tiene un amigo fiel! ¡Tiene un amigo fiel! ¡Tiene un amigo fiel! ¡En mí! ¡Tiene un amigo fiel en mí! ¡Ajá! ¡Súper! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuscríbete al canal! Recuerde al canal!